Este ritmo caliente, caliente Se siente calor, por eso misma Bailando la gente, al momento Se abrazan de amor Baila negra, mi calice Y no pierdas el compás Baila negra, que yo admiro Tu manera de bailar Baila negra, mi calice Y no pierdas el compás Baila negra, que yo admiro Tu manera de bailar No se oye sonar el calizón En una pieza junto al capitán Mi negra danza con grasa y con rindú Como ninguna del cañaveral No se oye sonar el calizón Atravesando el inmenso palmar Mira la negra y negro dispuesto A bailar, a bailar, a bailar Baila negra, mi calice Y no pierdas el compás Baila negra, que yo admiro Tu manera de bailar Baila negra, mi calice Y no pierdas el compás Baila negra, que yo admiro Tu manera de bailar Con este ritmo caliente, caliente Toda la sangre me va al corazón Cuando lo baila, lo baila la gente Sigo un momento, feliz sensación Con este ritmo caliente, caliente Tan el alma se siente calor Por eso misma bailando la gente Al momento se abrazan de amor Baila negra, mi calice Y no pierdas el compás Baila negra, que yo admiro Tu manera de bailar Baila negra, mi calice Y no pierdas el compás Baila negra, que yo admiro Tu manera de bailar Baila negra, mi calice Y no pierdas el compás Y no pierdas el compás Baila negra, que yo admiro Tu manera de bailar Baila negra, mi calice Y no pierdas el compás Baila negra, que yo admiro Tu manera de bailar Tu manera de bailar Baila negra, que yo admiro Baila negra, que yo admiro